A día de hoy tengo muchísima flexibilidad con el teletrabajo, con posibilidad de trabajar desde el extranjero hasta 60 días al año y todo eso hace que no nos plantemos volver a pesar de que la tierra tiene. Me llamo Ainara, vengo de Estella y llevo casi 10 años en mi país. Actualmente trabajo en la Oficina Europea de Patentes como coach y lo que me trajo aquí fue la ciudad porque esta es mi segunda estancia en Múnich. Anteriormente había vivido aquí como expatriada y tanto a mí como a mi marido nos había entusiasmado muchísimo todo su sistema de comunicación de carril bici, toda su naturaleza que hay alrededor y decidimos que era un sitio en el que podíamos vivir. La verdad que estamos dejando fluir un poco con la vida y no tenemos ninguna fecha estimada de vuelta. Sabemos que mínimo nos quedaremos aquí en Múnich durante 3-4 añitos más y a partir de ahí pues ya se ve. Todas las ventajas de vivir en Múnich, hay dos con las que me quedaría y me llevaría a Navarra si pudiera. La primera, la posibilidad de teletrabajo. Me parece espectacular el nivel de confianza que hay en los trabajadores y la libertad y mejor uso del tiempo personal también que se ofrece. Y en segundo lugar, los carriles bici. Next, nos conecta.